Desde principios del siglo XX, el estudio del comportamiento corre en paralelo desde los campos de las ciencias naturales y la psicología científica. Sin embargo, a medida que avanzaban los descubrimientos en uno y otro campo, se fueron estableciendo puentes entre ellos que condujeron, finalmente, a la aparición de la psicobiología. De este modo, esta disciplina, integrando los resultados obtenidos tanto en el campo de la biología como de la psicología científica, estableció un nuevo marco de referencia, unificador y más amplio para el estudio del comportamiento humano.